La luna hoy en el signo de escorpio, la luna mágica, una luna de agua, hipersensible, entonces a todos nos pone algo más sensibles de lo habitual. Aries, hoy la magia, la sorpresa, las cosas nuevas, hay una gran transformación en el día de hoy y tu carta, que es la carta del carro, dice que te vas a hacer cargo de algo, es probable que necesites hacerte cargo de algo, o un viaje, o una mudanza, o como siempre te digo, de repente tenés suerte, te compras la bicicleta, la moto, el auto, lo que sea, pero hay algo que empieza a moverse y a rodar. Tauro, la luna enfrente, afecta tu vida de vínculos, la vida de relaciones, ahí está la pareja, y tu carta es la sota de varas, esto vos ya te pasó, esto ya lo conocés, entonces quiere decir que realmente la reina de varas, perdón, la reina de varas habla de la experiencia, entonces no tomes decisiones apresuradas, porque realmente este cuento vos ya lo viviste. ¿Qué pasa con Géminis? Es probable que hoy te sientas algo cansado, algo agobiado, el fin de semana puede haber sido un poco diferente o un poco exigente, entonces hoy lo que estás es cansado. Tu carta, el 7 de copas, el 7 de copas habla de las realidades ilusorias, es probable que te estés haciendo una película que no es, pero también el 7 de copas es, por ejemplo, el tomar una medicación que está errada, o sea que fijate si estás tomando alguna medicación, porque puede haber una equivocación en la medicación. ¿Qué pasa con cáncer? Día de romances, día de conquista, buen momento para estar con los hijos, y tu carta es el 7 de espadas, dice que hay que estar atento, porque alguien quiere lo que vos tenés, el 7 de espadas es la carta del ladrón, entonces habla de que alguien te puede querer hacer una trampa, estar atento hoy específicamente en lo que es el vínculo del amor. ¿Qué pasa con Leo? La familia, tu casa, puede haber un movimiento en tu casa, puede haber un movimiento en la familia, y el 9 de oros asegura la estabilidad económica. Hay logros económicos, estabilidad económica, todo va a estar resuelto a partir de una buena noticia que tiene que ver con tu plata. Virgo, la comunicación, todo lo que comunicás, lo que querés hacer, pequeños viajes, la venta, el dar exámenes también hoy es bueno, y tu carta es la estrella, no te vas a equivocar, o sea que lo que vos haces hoy realmente tiene así como el sobresaliente, no va a haber error en lo que hagas hoy. ¿Qué pasa con Libra? Es tu día de la plata, tu día de la economía, todo lo que resuelvas económico hoy va a salir bien, no tenés por qué preocuparte, estamos sí a fin de mes, pero las cosas van a salir bien. Tu carta es el 2 de oro, hay un cambio, hay un movimiento, es probable que tengas una llamada, el 2 de oro siempre es algo que se transforma a partir del exterior, hay algo que se mueve y se transforma. Scorpio, la luna en tu signo, posibilidades de cambio, posibilidades de transformaciones, y tu carta, el 4 de espadas, porque la luna prácticamente ya hoy deja de visitarte, entonces es probable que te sientas cansado, y que sientas que, bueno, no se puede hacer nada, y cuando no se puede hacer nada, no hay que hacer nada, uno se lo tiene que tomar de esa manera, no te exijas, porque si no terminás enfermo, entonces, frena. Sagitario, la luna en tu espalda, hay que fijarse lo que haces, o sea, de repente hoy el día no sale como vos esperás, y tu carta es el as de oro. Tranquilidad, todo está bien, todo está encaminado, nada va a estar mal, y esto es un sí a una pregunta, o sea, cuando sale el as de oro, si vos tenías una pregunta por sí o por no, esto es un sí. Capricornio, vienen noticias amorosas, vienen noticias emocionales, puede haber un cambio o un rumbo diferente en tu vida afectiva, y tu carta es el cinco de oros, que dice que hay que invertir. Si querías comprar algo, o si pensabas gastar tiempo o dinero en algo o en alguien, vale la pena, porque las cosas van a estar saliendo como vos esperás. ¿Qué pasa con acuario? Día de logros, se concreta algo que vos estabas esperando, puede ser un viaje, puede ser algo profesional también, y tu carta es el cuatro de oros, súper estabilidad económica, todas las cosas van a estar más que bien económicamente, entonces se resuelven asuntos económicos. ¿Qué pasa con pisis? Buen avance, buen momento para avanzar en lo profesional, en tu trabajo, pero también buen momento para planificar un viaje largo. Tu carta es el seis de espada, te vas de viaje pisis, seguramente cierres ya un viaje, es buen momento para vos para estar cerrando viajes, entonces seguramente lo que logres hoy es viajar. Recordá que si envías tarot al 9080, todos los días recibís tu carta de tarot en tu celular, con un video que te la explica, y si vos querés tu horóscopo todos los días, porque no lo podés ver, manda tu signo, por ejemplo, Tauro al 5004, y ahí yo te voy a estar mandando tu horóscopo. Yo le digo hasta mañana, y ustedes siguen como en Uruguay.